7.34 minutos, lo anunciaba hace un instante, ya tenemos lista la comunicación como cada mañana. Con el periodista Bernardo Espinosa, quien se encuentra desde muy temprano en el Ministerio de Energía y Minas para informarnos, darnos a conocer, perdón, cómo se comportará la situación electroenergética en todo nuestro país en esta jornada de viernes. Bernardo, ¿listo? ¿Me escuchas? Adelante. Buen día. Buenos días, Yanela. Saludos para ti y para todo el equipo de la emisión. Igualmente a la teleaudiencia. También un saludo a los equipos del sistema de la radio cubana que están pendientes del comienzo de esta transmisión que hacemos cada amanecer, cada mañana, en la sede de la Unión Eléctrica en el Ministerio de Energía y Minas. Igualmente un saludo a los oyentes que en toda Cuba nos sintonizan. La radio y la televisión unida para actualizar a la nación de todo cuanto tiene que ver con el comportamiento del sistema eléctrico nacional. Compañeros, en las últimas 24 horas salidas imprevistas de máquinas térmicas han incidido en el comportamiento del sistema y entre las salidas una máquina importante, uno de los puntales de la generación base del país, la unidad número 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos. Pero con más elementos de lo que ha acontecido en las últimas 24 horas y muy importante lo que se ha estimado, lo que se ha calculado acá en la madrugada en el Despacho Nacional de Carga, el pronóstico, el estimado para el día de hoy, estos elementos los trae el Director General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Lázaro, buenos días. Bienvenido. Buenos días, para ti Bernardo y un saludo para todos los televidentes y los televidentes. El día de ayer habíamos previsto que iba a haber afectación, que no iba a haber afectación en el horario de mediodía, que iba a estar muy cerca de la disponibilidad contra la demanda y al final se hubo que afectar el servicio en el horario de mediodía, la magnitud no fue grande, pero se afectó el servicio en el mediodía, la afectación fue desde las 11 y 12 minutos de la mañana y bueno, continuó la afectación, la magnitud por supuesto varió en función del comportamiento de la demanda y debo hacer la máxima afectación 539 meagual a las 10 de la noche, 10 y 10 minutos de la noche, que coincidió con la hora de la máxima demanda que está ocurriendo en ese horario más o menos, que es cuando se encienden los equipos de refrigeración y clima, hacen un uso más intensivo, básicamente el área condicionada. Al final no se pudo cerrar la carga de la madrugada, no fue posible cerrar la carga de la madrugada, la afectación por supuesto disminuyó mucho en el horario de la madrugada, pero no fue posible cerrar la carga y en estos momentos todavía tenemos un nivel de afectación bajo, pero tenemos un nivel de afectación. Así nos debo mantener durante todo el día con un nivel de afectación en función del comportamiento de la demanda y llegar a 630 meagual en la máxima demanda. Resultado de 2.540 meagual de disponibilidad en ese horario con 3.100 meagual de máxima demanda. El consumo energético está siendo elevado, ya lo hemos explicado en otras oportunidades, estamos estimando que está en el orden de los 62, 62,5 gigawatt en el día. Se ha podido servir alrededor de 59,5, 60 gigawatt ahora, que es una producción importante, incluso superior a la que habíamos estimado para este mes de julio, pero no es suficiente para cubrir la demanda en función del consumo que se está teniendo en el país, que está superando los 62, 62,5 gigawatt ahora en un día. El día de ayer particularmente salieron, como tú dices, un grupo de unidades generadoras, tenemos unidad 4, la termoeléctrica de los mares de CERPE, que salió el día de ayer, tuvo un fallo eléctrico, estamos trabajando en la unidad, también se van a hacer, por supuesto, algunas acciones en el tiempo que tiene la avería y estamos estimando que para el domingo la unidad se puede incorporar nuevamente al sistema. La unidad 8 de Mariel, estamos estimando que ya el día de mañana se nos puede incorporar al sistema, son dos unidades importantes que se nos deben incorporar en el transcurso de fin de semana. La unidad 5 de Novitas salió de servicio y ya hoy está en proceso de arranque, en este momento está en proceso de arranque, así que la vamos a tener y está contada en la disponibilidad de la máxima demanda de hoy para entrar, ya está en proceso de arranque, y tenemos la unidad 3RNT que todavía le queda un tiempo para su entrada, estamos estimando que para el día 17 de julio aproximadamente se nos incorpore esta unidad nuevamente al sistema y tenemos la unidad número 1 de Santa Cruz que está en mantenimiento, que estamos estimando alrededor del día 20 de este mes ya se nos puede incorporar esta unidad al sistema, quiere decir que hay un grupo de incorporaciones, ya la que está en mantenimiento para el día 20, que es una unidad que lleva tiempo ya fuera de servicio, cumpliendo un periodo de mantenimiento importante y bueno, las unidades que están en avería, que se están trabajando en todas las unidades y bueno, van a ir incorporándose paulatinamente ya una parte en el fin de semana, se nos va a incorporar dos de las unidades, se nos va a incorporar el fin de semana y una que se va a incorporar en el día de hoy. En esa condición, en el mediodía estamos estimando alrededor de 300 MW de afectación y ya para la máxima demanda, repito, 630 MW y se va a hacer también una distribución de combustible importante para mejorar la condición que el uso intensivo que se ha hecho el día de ayer y en la madrugada de hoy de la generación distribuida amanece un nivel de indisponibilidad por combustible que en el transcurso del día esa tendencia va a ir mejorando y por supuesto está considerada también en el comportamiento que estamos previendo para la máxima demanda del sistema. Ese es el comportamiento que vamos a tener para el día de hoy, vamos a tener afectación durante todo el día, 300 MW en el horario de mediodía y 630 MW en el horario de la máxima demanda. Antes de salir al aire, en el despacho cuando preparábamos este contacto, el director general de la Unión Eléctrica, el ingeniero Alfredo López Valdés, nos comentaba que se está generando 60 gigas, es una cifra importante, elevada, sin embargo también nos comentaba el incremento que se reporta este verano en las demandas. Las demandas están llegando, se presentan también muy elevadas. Sí, efectivamente, no es para estar felices con que al final no estamos sirviendo toda la demanda, pero el comportamiento que estamos teniendo en la generación del sistema es incluso superior al que teníamos previsto en función de la disponibilidad que teníamos pensado que iba a tener la generación, el comportamiento de la generación distribuida, el combustible de distribución para la generación distribuida, que sea un grupo de elementos que se tuvieron en cuenta para hacer las estimaciones de producción de energía eléctrica para el verano. A fortalecer, vaya a decirte de manera positiva que sí se ha podido cumplir con esa estimación y se ha generado incluso por encima de lo que habíamos previsto, pero no ha sido suficiente porque el consumo, como te repito, está siendo por encima de 62.5 gigas guardias, un consumo elevado realmente para este mes de julio y no ha sido posible cubrir toda la demanda del sistema, aunque las afectaciones de servicios en este mes han sido mucho menores que en meses anteriores. Hemos tenido muchos días que hemos podido cubrir incluso todos los días. La afectación se ha concentrado en el horario de máxima demanda, que en función de cómo está el consumo de energía, consideramos que eso ha sido un comportamiento positivo de la generación en función de las condiciones técnicas que tenemos en las unidades generadoras y también, por supuesto, el uso del combustible en la generación distribuida, que también es un reto importante la distribución de combustible que hay que hacer en toda la generación distribuida para poder producir el nivel de electricidad que estamos previendo en esa tecnología. Lo hemos visto acá en el despacho en las madrugadas. Las afectaciones en un tiempo menos prolongado que lo ocurrido, por ejemplo, en los meses anteriores. Sí, este mes ha sido mejor desde el punto de vista de las afectaciones que en los meses anteriores. Nos hemos preparado para eso también. La generación térmica en general se ha comportado por encima de los 1.200 megawatt de disponibilidad promedio, que eso ha propiciado que la generación ha estado por encima de los 28.8 megawatt, que es lo que habíamos previsto de generación para este mes. Y así en todas las tecnologías ha habido un comportamiento que ha propiciado que habíamos generado más que lo que estaba previsto, aunque no ha sido suficiente para poder cubrir la demanda durante todo el día. De positivo en este escenario, en este contexto, es la entrada, ya está en proceso de arranque, la unidad número 5 de la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas, que debe de sincronizar ya en el transcurso del día. Y ya en las próximas horas posteriores, la unidad número 8 de Mariel. Exactamente. Nuevita está en el momento de un proceso de arranque. Y en la unidad número 8 de Mariel estamos estimando que mañana es que se nos debe incorporar al sistema. Se va a trabajar en el día de hoy, la salida fue por cadera. Hay que entrar a la unidad, resolver la avería, hacer las pruebas correspondientes. Entonces, nos estamos estimando que para el día de hoy se va a incorporar, pero si ya el día de mañana se va a incorporar. Y si no, no quiero terminar sin siempre llamar al uso racional de la energía. Es muy importante. Estamos generando 60 gigabuas, precisamente, que es una generación elevada para las condiciones técnicas que tenemos. Es decir, que todo lo que se puede hacer para reducir el consumo de energía eléctrica se va a traducir directamente en una disminución de las afectaciones al servicio. Por eso siempre hacemos llamados a hacer un uso racional de la energía en todos los sectores. En el sector estatal que cumpla los planes que están establecidos por el país y en el caso del sector residencial que siempre se puede hacer más para hacer un uso más racional de la energía. Y todo lo que sea siempre se va a traducir en un beneficio para el pueblo. Y además que la población se mantenga informada a través de los canales establecidos por la Unión Eléctrica, canales oficiales de la Unión Eléctrica en todo el país para que conozca en tiempo real la programación que se ha concebido atendiendo a las capacidades de generación disponibles con que cuenta el sistema en una jornada como esta. Bueno, gracias a usted, Lázaro, al compañero Alfredo, al equipo que está en este minuto en el Despacho Nacional de Carga, a todos los compañeros de la Dirección de la Unión Eléctrica por esta actualización que cada madrugada, cada mañana realizan con nuestro equipo del Canal Caribe cuando llegamos acá. Ahora, rápidamente, a modo de resumen, para esta jornada se prevén afectaciones por déficit en capacidades de generación. En la media, en el horario del mediodía, la afectación puede llegar a los 300 megawatts. Y en la noche, en los instantes de máxima demanda, la afectación podrá alcanzar 630 megawatts de positivo, como lo explicaba el Director General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. En estos instantes, en estos momentos, ya está en proceso de arranque la unidad número 5 de la termoeléctrica de Nuevita. Fundamental que esa máquina también se incorpore en el día de hoy al sistema con un SUS 70, 70 y tantos megawatts también en la generación base. Yanela y compañeros de la radio, es la información directamente desde la Unión Eléctrica. Siempre agradecemos a la teleaudiencia y a los oyentes la atención prestada. De inmediato...